¡Dile! ¡Chivo! 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 Múscame donde veas, bella de mi No iré, nunca iba y dejé estudiar Si no me faltas, no piensas que estoy ausente Es que también me perdí cuando no supe más de ti Es que también me perdí cuando no supe más de ti No, está chido, está chido, sí, comprar esos No, está chido, está chido, está chido, está chido Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy metido solo por mi voluntad Para amar a alguien que pide hoy igual Emparé una rosa que te regalás A la mujer que me gusta y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea mal Con esta vida mía dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios Aborrezco todo lo que sea mal En pared, una rosa que te regalas A la mujer que me gusta y me hagas suspirar La ilusión invadia que en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienes que saber ya que no quiero juzgar Aborrecido todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás ¿Qué me mero de ganas de tus labios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás ¿Qué me mero de ganas de tu cuerpo? ¿Abrazar? ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás ¿Qué me mero de ganas de tus labios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás ¿Qué me mero de ganas de tu cuerpo? ¿Abrazar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el río? ¡No! ¡Tíquese! ¡Tíquese! ¡No! ¡Ya acabó! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No hay que probármela! ¡Támenos! ¡No! ¡Estoy quiete! ¡Estoy quiete! ¿Este es para qué dentro del micrófono? ¡Este es para el micrófono! ¡Para eso! ¡Pero también puede tener el micrófono! ¡Ale! 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 ¡Dónde está! ¡Ah! ¿Qué tal no? ¡Tengo ahí! ¡Te ves de perro! ¡Ah! ¡Este equipo es mío! ¡Fío mío mío mío! ¡Este equipo es mío! Mío, nada más Este tipo es mío Mío, mío, mío Este tipo es mío Mío, nada más Nos vamos a mirar Nos de la mano Nos vamos a mirar Y al vamos a andar Nos empezamos Nos vamos a mirar 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 Alguien que se va a sudar Alguien que se va a mirar No, porque no Ese tipo es mío Mío, mío, mío Este tipo es mío Mío, nada más Este tipo es mío Mío, mío, mío Este tipo es mío Nos vamos a mirar Gracias por ver el video. 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 Gracias.